Hay un secreto en la vida del ser humano, sí, un secreto, y yo lo he implementado y me ha salido bien. Y ese secreto es creer en mí y creer que todo va a salir bien. Cuando yo pienso que todo va a salir bien, lo demás es carpintería. ¿Por qué? Porque en eso consiste la fe, en creer en que yo soy capaz de ejecutar esa meta. Soy capaz de que las cosas se den. Soy capaz de que los objetivos se vean más claros. ¿Sabes por qué? Porque la mente y el corazón juegan un papel muy importante en el asunto. En el asunto de querer hacer las cosas, en el asunto de transformar y generar. Sígueme en esta plataforma.